Pepe Flapa Guerrero, sonido pirata, si señor, vamos a bailarla Bueno más, en exclusiva, para mi preciosa Carla, hasta Santa Cruz Guerrero El indestructible Chato Gantes, el de la organización Indestructibles del Sabor, en Queens, New York Ya llegamos, Pepe Flapa Guerrero, si señor, una vez más con sonido pirata, ya llegó el bocho Yo, sería capaz, de entregarlo todo por este momento, que esperaba tanto Nada, nada impedirá Ánimo mi gente que no dice que te hayan dado para la brindadón Vamos a empezar a bailar, ya está bailando el bocho, a bocho Llego como un talismán, el beso que me diste, y no me he olvidado de aquella promesa Toda mi gente es de Pepe Flapa Guerrero, ya llegamos Sabes, yo por ti sería capaz de convertirme en ave De tener la fuerza que tienen los mares, de sentirme así Mira nomás Mira nomás Amor El salón Que la luna me tira Ya está bailando el bocho La tiquidad Y me alienta su amor Ándale bocho Así como hoy Que no existen barreras Que la sangre en mis penas Es un volcán de pasión Ándale mi gente Ahí va Corta en Seneca Bueno el sonido pirata Brindar Sí señor Ya llegó Publicidades Miranda El que organiza El del comité Ya está con nosotros Todo el comité Publicidades Miranda Sonido pa' chiquitos Allá en San Miguel Totolapa Goza Ándale bocho La Cholondrina Con cariño Para que lo bachatee la niña perra Échale sabor Nada Nada impedirá Que esta vez yo sea Como aquella estrella Que brille en lo alto Llevo Llevo como un talismán El beso que me diste Que bonita canción De olvidar Que bonita te va Y a promesar Que una Llevo Llevo Que me sobra la vida Y me alienta tu amor Así como hoy Venga es el sabor Y se barrerás Que la sangre en mis penas Es volcán de pasión Así como hoy Que te tengo tan sencilla Que me toca brindarte Vamos a bailar Arden los ojos Ándenme con mi gente Venga es pensado Ya llegamos Y con amor San pirata Anaí De tu amor Alex Galvez